Muy buenos días, tardes o noches caballeros y bienvenidos a las noticias solo aquí en el dios de los autos inmortal. Hoy hablaremos de Fisker porque la firma de automóviles eléctricos nos muestra el teaser de un auto deportivo que puede alcanzar más de 900 millas de autonomía 100% eléctrica y prometen que no será ningún Mercedes supercaro y extravagante. Fisker ofreció este miércoles una nueva mirada a un automóvil deportivo eléctrico que se está desarrollando en este momento. El CEO y presidente de la marca Henry Fisker acudió a Instagram para publicar una imagen teaser que mostraba el automóvil junto con el nombre Ronin, que se cree que será solamente un nombre en clave. También dijo que el auto tendrá un alcance de más de 900 kilómetros de autonomía entre carga y carga y un precio que comenzará por debajo de los 200 mil dólares. Cifras muy cercanas a lo que Tesla promete para su Roadster rediseñado próximamente y muy lejanos de los aproximadamente 350 mil dólares que costaría el nuevo Mercedes que podría lograr mil kilómetros de autonomía en una sola carga. Una imagen teaser publicada por Fisker en enero apunta a que el automóvil es un convertible o al menos ofrecerá una versión descapotable, pero eso podría ser algo que simplemente quede en concepto. El automóvil deportivo es uno de al menos dos modelos en los que se está trabajando en este momento en la división de proyectos especiales Fisker Magic Wars con sede en Reino Unido, que se anunció en otoño del año pasado. Se rumorea por ahí que el otro podría ser un SUV de gama muy alta, también utilizando la misma motorización eléctrica de misma autonomía. Fisker ha confirmado que se lanzará un prototipo de automóvil deportivo en agosto de 2023 y que está previsto que la producción comience el año siguiente, en 2024, aunque los retrasos son una posibilidad real en el entorno actual, dicho sea de paso, ¿no? Ya sabemos que hay retrasos de mano de obra, sabemos que hay retrasos de manufactura, sabemos que hay retrasos de entrega, hay retrasos de todo. Y en el mundo de los automóviles eléctricos la palabra retraso parece ser algo que se ha hecho costumbre gracias a Elon Musk en Tesla, en donde nos prometen para el 2020 creo el Tesla Roadster. Estamos en 2022 y ni siquiera han comenzado la producción. Antes de la llegada de su auto deportivo, Fisker lanzará el crossover Ocean, sí confirmado, el rival del Tesla Model Y, y está pasando por su etapa de pruebas finales antes del inicio de la producción en la planta de Magna Steyr en Austria para este noviembre. Las entregas en Estados Unidos se irán poco después y los primeros Ocean llegarán como modelos 2023 y se ha confirmado que el precio arrancará en 37.500 dólares, además de que la venta en Canadá está confirmada y la venta en México está siendo planeada para el año 2025, damas y caballeros. Además también Brasil está en el ojo de la marca, aparte del mercado chileno. Esperemos pronto también podamos tener en el ojo de la marca al mercado peruano, al mercado colombiano, al mercado argentino, otros mercados que pueden ser de muy buen poder adquisitivo para este tipo de vehículos especiales. Yo creo que también el mercado panameño puede ser muy atractivo para Fisker, pero claro, todo depende de la cantidad de vehículos que vendan en los primeros mercados para saber si logran expandirse por el resto de América. Por supuesto que España también está en el ojo de esta marca, pero por ahora no está anunciada para llegar al país europeo. Fisker luego lanzará un modelo más accesible cuyo nombre y código es Project Pier y se confirma que este modelo, que también se cree es otro crossover, tiene un precio de 30.000 dólares solamente y se construirá en la planta de Foxconn en Ohio y la producción de este vehículo está programada para 2024 y este vehículo sí estaría confirmado, por lo menos por el momento, para venderse en Latinoamérica. Por el momento solamente confirmado México y sería el primer vehículo Fisker en llegar con su primer dealer concesionario agencia al país latinoamericano norteamericano. Así que hazme saber tu opinión en los comentarios. ¿Un crossover eléctrico deportivo de Fisker o un Tesla Model 3? Hazme saber cuán cuál te quedarías. Mientras tanto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como ElDiosDeLosAutosOficial y en Facebook y TikTok como ElDiosDeLosAutos. Yo soy José Miguel Calderón. No dejen de seguirme en mi nuevo canal de motocicletas, ElDiosDeLasMotos. Mi nuevo canal del contenido extra, ElDiosDeLosAutos Imparable y mi canal principal, por supuesto, con los blogs interesantísimos todos los días de la semana, ElDiosDeLosAutos. Mantenganse enganchados mientras tanto y como siempre a las noticias del mundo motor solo aquí en ElDiosDeLosAutos y por EnElDiosDeLosAutos Inmortal. ¡Chao! ¡Chao!